Estoy aquí en mi habitación Solo pensando quién falló Dime si tú vas a volver Ya no es lo mismo si no tengo tu piel Extraño tu olor, tus notas de voz Es que no hay historia como la de los dos Y vivo como loco sin tu amor Le agrego un par de horas al reloj After your love, I can't be on my own Nada se siente como tú y yo Te fuiste y dejaste, tu olor te llevaste Siento que fallaste, baby, te equivocaste No quiero estar solo, pero ni modo I guess I'm just a stranger for your love Aunque me muera de ganas, no volveré Aunque me pongas el mundo al revés Esta mano es ajena Pero no está pa' cualquiera Ahora volteo tu traición Dejo contra el orgullo Son perdición tus besos Llega que la cama está en fuego Si quiere nos quemamos Sácame de este infierno Y vivo como loco sin tu amor Le agrego un par de horas al reloj After your love, I can't be on my own Nada se siente como tú y yo Te fuiste y dejaste, tu olor te llevaste Siento que fallaste, baby, te equivocaste No quiero estar solo, pero ni modo I guess I'm just a stranger for your love I love, you love, you love I love, you love, you love Love me, baby I love, you love All the things I do for love I love, you love I'm a stranger for your love